La persona que entrega a Odín para el Kadosh Baruj Hu para castigar a su amigo. Por ejemplo, él fue perjudicado, él sufrió por causa de alguien y él dice, yo no voy a hacer nada, no me voy a vingar, Hashem va a castigar, eso es muy malo. No puede hablar eso para castigar a su colega y él va a ser castigado antes. Haas Beshalom, él pidió castigo, entonces van a abrir la ficha de él primero. A ver quién es usted, usted está limpo, no tiene ningún pecado. Y le dijo, Sarai de Abraham como estaba rezando para Hashem. Hamasí aleja que decir Hashem sabe si usted fue cierto. De alguna manera está reclamando que Abraham pecó. Luego está escrito que falleció Sarai. Y Abraham fez o esper por ella. Que dice que fue castigada a Sarai. Sarai pidió para castigar a Abraham y Sarai que murió antes. Explican aquí a prueba e no apenas porque murió porque lógico esto también es un sofrimento para un marido. La propia muerte de Sarai es un castigo para Abraham como dice la que mora. Ena isha meta ella le vala. La mujer mora apenas para un marido. Que dice que lo que más siente la falta de un marido de una esposa. El don también Abraham fue castigado. Mas explican, está escrito, bayabó Abraham y veió más más que Shatín ha fallecido y ese momento. El primero sufrimiento era la muerte de ella. Me dio así. Ella morió y Ainda Abraham no sabía. Estaban a quedar en ese momento. Entonces ya ten el castigo para Ella y no para él y hasta él y no ficar sabiendo no sofre. Después ficou sabiendo. Entonces por eso eso es considerado que fue castigada primero Sara y después Abraham. Vianemile de Hitler, Dina Beharah o Agilza de Tosafot. Dayana, cuando que es prohibido hacer eso o hablar que Hashem va a castigar? Cuando tiene un Bedín aquí en la tierra. Entonces va para el Bedín si usted hace alguna reclamación. Se dirige al tribunal. Mas si no tiene Bedín, ahí ¿qué va a hacer? Lo único que puede es rezar para Hashem que faça justicia. Ahí, ahí puede. Y dice Rashi, Dina Safot, que en la época de Sara tenía Bedín de Shem. Entonces tenía el adón de reclamar. Por eso que fue castigada. Amar y veis Haq. Hoy lo lanzó Zohek y yo termina en Shak. Lo mismo asunto coitado de aquel y que reza más de aquel y que rezaron por él y la relación que rezaron para que se haya castigado. O Zohek el más coitado porque él iba a ser castigado antes. Los dos van a ser escutados. Solo que primero Hashem castiga al que rezó y después era la otra persona que fue solicitada. Vea Amar y veis Haq. Yohlam al Tehikilat y Dios Kalabe Aeneja. Mesmo una maldición de una persona simple no deja de dar importancia. Se haré Abimelech Kilel et Sarah. Venil Kayyamb el Sarah. Abimele dio Maquelalá a Sarah. Y se cumplió. Mesmo Abimelech que consideramos aquí de Dios. Mesmo que el rey. En relación a rezar para Hashem. No tiene por qué escutar. Hashem escuta más a un sadiq que a un rey goy. Y mismo así se cumplió. から fue la que le dijeron. She le mary. Here he ulach. Que sud en hay. Lo fato de que no av Aubizaron a ela que ella hay que zara. Paloa Abimelech. Que tenía. Fraquesa nos olios. Amar la. Oil veqisita mimeñi. méni, velo gilita, shuhi sheikh, vegalant alay el tsar haze, yiradzon, shayu lecha, vene, kisuyei enayim. Minda kenege midafalo abimelecha, así como bose, oculto de mi, y no mervelo que Abraham eto marido, y me causó todo ese sofrimento, yiradzon, que bose tenga filios, que se cubran los óleos, que dicen que no encherguen, o que tengan la visión fraca, venidkayam besara, y se cumplió con los filios de él, con Ishaq, dicti vahi kisake en Ishaq, vakti jena enam benerot. Cuando fico bello Ishaq, ya no enchergaba, por eso que le confundió entre Ishab y Jacob, ya fico cego mismo. Entonces aquí está escrito que fico cego por causa de aquel era de Barmimelech, sabido el Midrash que dice que por causa de las lágrimas, en aquel edad de Ishaq dice que tiene un malaj que lloró, y caíron las lágrimas en los óleos de Ishaq, y por eso después fico cego. Así preguntan eso, no me lembro, ahora es tiempo que vi esa pregunta, puede ser que se sabe agarmale, las dos cosas causaron, porque está escrito, o Satán me catreves de Ishaq, y si ya tenemos aquel edad, tiene que acontecer, en que momento va a acontecer, en un momento de fraqueza, un momento de peligro, como un momento de aquel edad. La persona debe preferir ser dos perseguidos y no dos que perseguen, porque la prueba es, entre las aves, no te más vítimas o perseguidos que las pombas, y ellas que son las únicas aves que cheirí para mis veas. Torim o Bnei Yonah que dice a Torá sobre los Corbanot, que son pombas. En Maseje de Jolín, Pedro Xení explica la diferencia entre Torim y Bnei Yonah, solo depende de la edad de la pomba, que muda a un hombre. A Omer, Samé et Ayní, estudiamos en la Mishnah, alguien que fala, sega me jolio, o me machuca, me corta el brazo, y va a ficar patur, va a ficar isento, deben pagar, si él machucó, precisa pagar. Mas en relación a objetos, rasgame la ropa, quebrame el barril, y no va a precisar pagar, almenar yftor, si faltó almenar yftor, está patur. ¿Cuál es la diferencia? Nos dos, él incondicionó que fique patur. Amalera va a ser la jamada de rabá, ma es en la resha o ma es en la cefa. Amalera resha, le fui che en, ahora mojé la resha de baril. La resha que se trata do corpo, temos un doná, nos calculamos, avaliamos que a pessoa no abre mao de su corpo. Tomemos que le diga, me corta el brazo y va a ficar patur, sabemos que noé no está perdoando, noé veleb shalem, noé con corazón íntegro que fa la hizo, por eso no está patur. El corpo es de Hashem, y él no puede perdoar, y según eso también los dineros, todo Hashem dio para él. En ese sentido, Amalovejía da mojé la alzaró, pregunta sobre eso. A pessoa perdoa o sofrimento, que dizer, también a parte monetaria, tengo un sofrimento. Vamos a dizer, que si él le diga, me rasga ropa y fica patur, sabemos que ya que él sofre, que no abre mao de eso, por qué fica patur. Mas más ainda, la pregunta se basa en la barrita. De Tania, aqueni, patza'eni, amena a la estor, patur, cuando se trata apenas el dedor, me bate, me machuca y va a ficar patur, dice la barrita que hay patur. Toda no tiene resha de baril, no corta un brazo, no corta ni un marco. Sólo tiene un sofrimento que bateó Nelly, y dice que ahí sí está patur, porque también vamos a hablar a la misma lógica. A pessoa no abre mao de sofrimento físico. Ishtik. Ficó calado, no sabía responder. Amar, me dishamía le jabear. Torrabá, agora, pregunto para Rabase, você, que pregunto, que fez esa pregunta, sabe alguma resposta sobre isso? Amale, ají amaraf shishat, mishun pegam mishpaha. O motivo é, pela familia, a humilación, na sociedade. Então, não adianta a Eli perdoar, que ele diz, por que quando corta o brazo, mesmo que diga que está patur, não pode, não está patur, porque não é só Eli, ninguém quer um parente manco, ou sem brazo, ou cego. Então, não adianta que Eli perdoe, a família não perdoa. Mas, quando se trata só de dor, ele fala, me bate, eu aguanto a dor. Ele perdoa, aí não tem nada a ver a família, porque não é, não é visível, é um sofrimento interno dele. Então, Rashi Evarim, se ele é jabear de pagar, tem que pagar para os familiares também. Porque ele também tem, sabe, se isso faz ele ser jabear, tem que pagar para eles também. Não, isso é motivo que não pode limpar, porque não é só Eli, mas o principal é Eli perjudicado. Vimos também atrás que, por causa da família, a pessoa não pode perdoar. Tem outro exemplo, mas o pagamento é para Eli. Uma mulher casada, aí se está escrito, que se divide de dois tercios e um tercio, entre ela e o marido. Quando é um pegão, uma visível, quando fica ela com um defeito físico visível, então o marido é sem vergonha. Nesse caso, aí se paga para o marido também. Mas aqui é só uma humilhão da família, mas não é que merece o pagamento para ela, para a família. E agora, tem outra, terceira resposta. Eu vou falar, tem um homem que fala, e tem um homem que fala, e tem um homem que fala assim, que significa não. E também o inverso. Depende da forma como ele falou, se falou afirmando ou falou em forma de pergunta. Como agora, está aí, tem um homem que fala, e tem um homem que fala assim, mas aqui ele fala assim, em forma de pergunta. Como dizem, você acha que vai ficar para o marido também? Depende disso. Quem perguntou a Almenat? Assim diz que Almenat Lifter foi uma pergunta. Ele fala e me machuca. Então, diz, a Mishnah se trata, não de malvôs, que tem um homem que fala, e tem um homem que vai ficar para o marido também. Ele fala e tem um homem que fala, e tem um homem que vai ficar para o marido também. expresamente en morliata al menos sepa tour para que vos fijares dentro y otro respondió en sí ahí depende de cómo respondió y es en show que la que donde mató más no a si falla si vos se asa como dice vos se asa que va a ficar para tour entonces no aceitó no concordó ahí hay algo eso caso de mishnah que amená lifto no fue la misma frase de quien pidió me machucar fue la pregunta de otro y la respuesta fue dubiando en forma de interrogación lo mismo que fallo sí significa no y es la uke en el inverso las veces para no en forma de pregunta ahí significa que que sí que está para todo eso que aquí estamos explicando a mishnah de esa manera que no me parece no más moración que son las dos personas que están hablando entonces la verdad es decir así no tiene diferencia entre rashi barim y apenas posea que en un caso fallo haya veto para tour eso depende de cómo fue falla la respuesta sin interrogatoria o afirmando eso cara que su tía mena listor también aquí cara que su tira de mi ropa y otro pregunta al mena listor porque capa tour de amando la verdad si fallo la forma de pregunta no va a ficar para tour que dice que sí a ley hace ito ahí hay es la uke en es como se refuelo sí que sí que sí que va a ficar patúr y ahí no puedo ser más tocar más me mas mismo si no hay no fallo al menos de Otros que machucan a él, tienen que pagar, después que él propio se machucó, como en caso de aquella mujer, no porque él ha abrimado, que si él le demuestra que no se importa y él se machuca, otros pueden machucar a él. Pero él no había hablado, al menos lector. Saber el que dice, querer el que su ti, hay algo. Si el hombre quebrame el barril, tiene que pagar. El niño le demuestra, pero no le hablo. El niño que da dinero o utensilios para cuidar. Para guardar. Entonces, de esa palabra de Lishmor deducimos, Belole Abel, alguien que da para cuidar y no quien da un objeto para quebrar. ¿Qué dice él? Si entregaron para quebrar, si el búfalo pega ese barril y quebra, dice la Torah que no es responsable. El niño es Shomer. Shomer es cuando recibió para cuidar y no cuando recibió para quebrar. Y no cuando dieron para él dinero o para dar a sonim. Si dio para a sonim, está patrón. No hay shomer. Entonces, aquí la pregunta es de la primera parte. De Lishmor y no le abed. De Lishmor y no le creer. Y el Mishná faló, Shaber y Tkadi. Y que la hay que su ti. Hay algo. Afí lo que no faló, amén aliftor. ¿Por qué? Es Hayab. De Lishmor más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha salvado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el Señor, el Lishmor, el Lishmor y el luce. Sólo quebró el barril, pero no tiene una entrega. Cuando tiene una entrega se responsabiliza a cuidar. Mesmo que no entrega, ya está diciendo quebró. En el caso de Abedrachá, de Lismó, abeló el Abed, le dijo que está vendiendo ese barril, quebró el barril. Ahí está el pastor, porque él nunca levantó para adquirir y ficar responsable. Esa respuesta la que me la pregunta. Nomás me ha sido el Pazuc. Entonces ya está diciendo que dio. Y sobre eso dice que dio para cuidar y no dio para rasgar. Entonces, de nuevo, vuelve la pregunta. ¿No da para explicar al Pazuc qué se trata que no entregó? Amale, Rabá, Lismó, de Ataliyade, Mashmá. O Pazuc de Lismó, Mashmá, que se trata que entregó para él. Mesmo que entregó y ya falló, que quebró. Y dice la barril que está patrón. ¿Cómo responde? Amishafalo, Hayab, el Am, Rabá. A, vea, de Ataliyade. En los dos casos ya entregó. Belokashe. A, de Ataliyade, Betulaz, Shemira. A, de Ataliyade, Betulaz, Keria. Ahí depende si en la hora de entregar ya falló, rasga, o después falló, rasga o quebra. A, de Ataliyade, el Mishná se trata que entregó al Bistam. Cuídame, Rabá. Después falló, quebra, puede quebrar. Una vez que recibió, Bistam se compromete a cuidar. Y cuando dice quebra, él no está diciendo que pagar, hasta no ser explícito. Quebra, amen, alíftor. Esa es muda. En el otro, en el Mishná. En la barrita del Shemur, pero no leabad, es cuando está escribiendo que entregó para leabad. Pega ese barril y quebra. Ahí, lógico. Nunca se comprometeó a cuidar. Esa es la respuesta última y así ficará. Mesmo que pasó, que no se habla de Kelim. También incluí Kelim, ¿no? ¿Cómo no se habla? ¿Qué es el Kelim, el Shemur? ¿No hay de aquí que tenéis? ¿Dere, o chamor, o suor, o sea? ¿Becor de mal el Shemur? Ahí está escrito ese pasú, maten dos pasúquines. Hay un Shemur Chinam y un Shemur Sahar. Ese que está escrito aquí, es el Shemur Sahar, porque viste, un metro, o nishvar, o nishvar, en un es tapatú. Mas que se fue aquí, el Shemur Chinam, en el Mishná, que robó esta pasúquine. La misma de la chá, está escrito también, no sé por qué escondieron ese pasúquine. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. ese dinero para una persona, pasaba a tu gan y ganvua, él fue neglisente, no cuidó directo esa persona y robaron de él, llevé el rabi Yosef, el rabi Yosef que era el agabai, obligó a él pagar, usted lo haría, que era el chino, que era el chino, pero por qué no aplicamos esa barrita? so responsable como shomer cuando se hace para cuidar y explicamos que la hora de entrega Ten que ser obistam o falo para cuidar, obistam es para cuidar, mas en la hora de la entrega si falo da eso para los pobres, entonces no es shomer. Aparentemente el rabio sef le dio el dinero de tzedaka para distribuir los anim, entonces no es shomer, falamos que no es responsable. Los animos de Pumbadita ya tienen un valor fixo que ellos reciben, así dice que por eso es mamon shayesh lo tobaim, es un dinero que los animos mismos pueden reclamar, porque ellos ya tienen directo, cada semana reciben un valor, y entonces pueden ir a reclamar de Ogabay, me da o que ellos tienen directo a recibir por semana. Entonces eso sí se llama lishmur. Lechaleg la hanin, que Patur, él lo considera cuando hanin no tienen un valor destinado para él, entonces no hanin poder ir a reclamar, Ogabay va a decidir si da o no. Entonces eso es como se llama lishmur, y no lechaleg la hanin. Esa es la palabra de Gabay tzedaka, que es diferente. Comenzamos el Peret Shiri, un Peret muy importante, voltamos al asunto de robos, mas ahora Gazlan. El Peret Shiri fue Ganab, quien roba escondido, que paga dobro. La Gabay tzedaka, que es el Peret Shiri y el Peret Shiri. El Peret Shiri fue Ganab, quien roba escondido, que paga da o no. El Peret Shiri fue Ganab. El Peret Shiri fue Ganab. El Peret Shiri fue Ganab. o robó la irifes ropas mishalem que shahat a gazela o ladrón debe pagar apenas o valor de objeto naora de robo a materia prima vale menos que uno objeto feto eso dice así cana be shinui eso es llamado ya vimos en chevy ahí shinui maase aquí tengo una mudanza en lo propio objeto o ladrón cana en sentido de que ahora objeto debe pagar en dinero aunque valían ahora eso en esa casa no tiene diferencia en ese punto no tiene diferencia por eso también en ganar falamos que shinui kone casal para beber de alda robó una vaca grávida y dio a luz entonces como voy a pagar ahora ahora tengo tengo una vaca y un bezerro vale más que una vaca grávida entonces sólo pagar o ladrón va a pagar el valor de una vaca grávida que menos y edifica con el feto con el bezerro regelte a una y quizás a o robó una ovelia sea de la y él y toskio mishalem de me para a humede lilet el primero caso de paga o valor de una vaca que está antes de dar a luz grávida que está antes de dar a luz grávida que está pronto para ser tosquiada que eso es menos que ahora tengo una ovelia y y allá por separado entonces el ladrón queda con eso solo paga en dinero también aquí es un shinui que está ahí y ya que tosquió y el fija con el ovelia con la y solo paga en dinero pero la vaca no fue un chino y que él no hizo nada, solo dio la luz pero también, estudiamos un chino y más que él no hizo como a veces mudaron de nombre, había que decir, revelar si creció ya que mudó de nombre también era un chino y ahí había más lo que vamos a ver en este punto, es un chino y de Mimela mismo así dice a Mishná que cana con chino y así dice así, cana no ve chino Gazal para, ven y caberá el tzlo ve yaldá, robó una vaca, normal, no estaba gravida en grávida no reshudo ladrón y nació o Regal robó una ovelia sin la, ni taná esloven que es así, creció ala y él y tosqueó Mishalén que sea hasta que se la, también en este caso, ten chino y entonces le hizo pagar el valor de una vaca que no está grávida y don Regal que no tenla está, está cierto, está teniendo un lucro de ladrón, más la obligación es pagar o que robó, no importa que esté el lucro, no porque pecó vamos, va a ser perjudicado vamos tirar esa multa, vamos a ver a qué manera si existe multa a Mishná Esa es la regla, todos los ladrones pagan el valor de la hora de robó, ni aquí en este caso va a perder, existe también otra Mishná que es inverso, que cuando robó valía más y ahora vale menos, fico más bella la vaca, ahí tienen que pagar el valor de la hora de robó Y yo me decía, hombre, haitín, veasán, kelin, in, chifán, no ¿Qué tipo de chino y tiene en la Mishná? El robó madera, y face uno ofsheto deduzimos, chifán, si no face uno ofsheto, apenas lisho a madera, eso todavía no hay chino y porque entiende ahora que para hacer un ofsheto, primero ten que lishar la madera, él robó madera, bruto, materia primaria sin trabajar, entonces él lishó a madera y face un ofsheto, ahí hay chino y porque también face un ofsheto, mas eso lishar la madera, no, no es considerado un chino y el mismo que se llama diuk en Zemr, Zemr veasán, begadín, in, liben a naló El libro de la, primero tiene que lavar con agua para dejar a la blanca y después hacer las ropas, y eso porque hace esa ropa, es chino y mas son liben, si solo lavó a la, dejó blanca, eso no es chino y urmine pregunta de una barrita, ¿gazale a etzin, veas chifán, que robó maderas y el ladrón, lishó, abanín, besítetán, o robó pedras y él también lishó en él, pedras se llama citut, pulir, pulir la pedra para dejar la forma como ni que era, Zemr ve'líbenan, o robó la y lavó, pishtán ve'n nikahó, robó línio y él y limpo, tiró a su shera, mechalem, que shahat ha'kizela, en todos esos casos también, o ladrón adquirió con shinuy y paga solo el valor del robo, entonces, tenemos una contradicción, aquí está escrito, que libún y shifá de madera, lishara madera y shinuy, entonces, ¿por qué precisó hacer un kelio? Amar Abayé, responde Abayé, aquí tenemos una discusión entre la misión y abarabaita, tanah didán que atane shinoi de la banan, de hadra, y koshiken shinoi de oraita, la misión nos enseñó un jidush, mismo un shinoi que voló, puede volver a la situación original, mas ahora hay una mudanza, también es el shinoi que no, es un shinoi de la banan, llamamos eso en perechseví, shinoi ahozer libriato, una mudanza, que no es definitiva, puede devolver a situación, o estado inicial, mismo así, se llama shinoi de la banan, pero menos, y koshiken, es una mudanza definitiva, que no puede voltar, entonces, ahora entendemos diferente, no como entendimos que él robó madera lichada, y la única mudanza que él hizo, montó, colocó la forma, o pregó, eso da para separar y dejar como estaba la madera inicialmente, es un shinoi que volta, y nos dice a Mishnah que el cana, la misma cosa y la otra cosa, robó, robó la jada, con libun, ya estaba lavada, su falta de ser la ropa, él teció, da para desfazer y mismo así, koka, koshiken, si robó madera, que no está lichada y lichó, que un shinoi que no volta una vez que lichó, no puede voltar como estado original, o robó la y él libén, lavó, no puede más voltar como antes, koshiken, es un shinoi de hora y está, y certeza que koka. El diur de Tsemer, que dice que si lavó tal vez no sería caída en la pregunta, pero después la Mishina dice que si le robó el animal y después toqueó, eso ya es un chinui, pero así le paga el animal. Quiero decir, no lo da para hacer un beguer, si ya toqueó, también ya... Porque ahí el chinui es que allá era parte del cuerpo y ahora está separado. Si, no, pero en la pregunta, él dice que si le toqueó y hizo un beguer, pero en el segundo caso no necesitaba haber hecho un beguer, si solo toqueó, también ya paga el animal como si fuera para toquear. No, no toqueó, no dice que hizo un beguer, solo toqueó. No, en la pregunta, él dice que se le robó el beguer, liberándolo. Si, es una parte del casal, se le robó el beguer. No, no se le robó el beguer, pero en la pregunta. Pero también, ¿qué estamos viendo ahí? Que tienen que tener un chinui grande, según la Mishina. No es solo lavar el tzema, sino que hay que hacer ropa. como explica reggel de una de esas ahí estamos tenemos un chino y son guisa más también eso llamado grande porque no es necesario lavar late una mudanza grande que está separando al lado animal los que hay certeza que no es precisado más fácil siempre para la conclusión respondimos que tanto lleno de la banal con chiquita y ahora va explicado la sonda barata y sin de asan que lim como se trata de decir mucho fin ya robar madera luchada o mani no estar en eso es llamado necesaria vigas de chino idea la librería trago que una mudanza que puede voltar al estado original como podemos como poder votar de bai michlis leo se le quiere desmonta se me vea sámbiga de cómo se trata de cemerta voy ya era una la no so que estaba lavada también ya tenía tevia ya estaba feitos los fios entonces él robó fios él hizo apenas teció la ropa de chino y de a dar libriata o de iba a esa tarde él puede desfazer esa ropa y con chiquen chino de horaita y más la verdad si robó madera y lesión hola y la voz es un chino y de horaita porque no vota betana verá más o tanada barata sustenta chino de horaita catane vicino de la bala locata me so fará un chino de horaita que robó madera y lesión ahí cana más y modo según la barata si robó madera luchada y es un cari no cana con ese chino porque es un chino de horaita catane también a nuestra misión a sustenta que tiene que ser una mudanza definitiva un chino y a josé libriata no cana no es llamado ni chino de la bala ese chino no adquiere los llamados y sus de la bala sino de la bala no adquiere precisa ser de horaita y cómo se trata entonces la pregunta es entonces robó madera que no está luchada entonces tú ves que liche y ya acabó para qué precisó hacer kilim entonces explica no es que él hace dos cosas licho y después montó un kilim es india sancelín buchné de ahí no chifán buchné estudiado en masaje de beza es un pilón o pilón para moher más o pavo se llama buchné el pilón y el pavo o todo objeto en todo objeto aparte de pavo como él va a ser de madera más tiene que pulir tiene que trabajarlo para dejar esa forma todo eso como lixar es una pesa sólo no tiene montada y es un chino que no volta de una madera lo fiz un pilón con esa forma para mover lógico que un chino de horaita ese tipo de que se trata de que le que se trata michelá eso para responder que no tendo las fases ahí tengo pregunta da manda del momento que el hecho chacana que de bichar a fazer o que le hizo también chacana no precisa hacer clic en este caso que le fez o pilón es o lixando de año chifán y como se trata de robas y no es que la voz y después teció que como una prensa él y pega la materia prima y prensa la presión y como un pano y no volta más y como se coló todas a la misma sin antes de hacer los fríos prensa ya fico un momento compacto fico aún un objeto y eso no vota para atrás no tengo moda es fácil así se trata la misión más será precisa un chino de horaita ahora pregunta que mara de libón me ve si no es probarla como materia prima y lavar con agua que eso es llamado el libro no hablamos que eso también sea un chino porque no vota atrás eso es sino de horaita y adquiere no más esa otra sugera no vota más o estado de china de sesión por mini lois piglite no no hcbao paturo para falar de masajes colín de recita 10 cuando la persona tiene animais de ovelas que tirola tiene que dar la primera parte para la primera parte para el cohen y no dio para el cohen y ya tingió tingió ala entró paturo ya está paturo de dar para el cohen porque cana continuó perdido el cohen y el cohen no puedo reclamar porque es mamón que no está bien como todo todo matanot que una es posible para la segunda parte para otro cohen que tiene que hacer para reclamar por eso apaturo libano bello cebolla ayer mas si el apenas lavó ala notin si hoy ainda está cayente al barco en ton takara que ni bono e shinoy cava y shinoy el libro no es sin hoy la pregunta del libro nos paramos que le una vuelta de la misma dim para recitar que es porque no se dice que tiene que dar a cohen a maravalli lo que se ha recibido a la banana encontramos discusión sin libón de chino y a nos ame ya sustenta que libón es chino y eso es aquí dice bichimón que no me estaré vamos a leer y vamos a enseñar que llevado de aragó en mis taref me manden de gisita que es si el iga y gastos que yo después de ellos y ahora deseo a ropa la mis taref que dice no vamos a juntar parte de la medida de una medida de 5 una medida que está escrito nada que al mínimo para dar a cuen si no llegó a esa medida tapatúro que el infeito se quedó poco a poco los que o poco y fue es un chino y después los que hoy fue es otro chino y con todo eso llevado a la concerto de alfato o ato de tosquear los que un poco y fue es frío esto que otro poco y deseo eso es no y cana y no vamos a asomar un con otro porque sacan antes del terreno a medida que obliga libén o más y tosqueo y la bola el mismo nombre en mis taref bajaron de mis taref para revés y man ya hay un chino y libón es y no y por eso si después tosqueo más y ahora completó sur nos tomamos o anterior porque anterior sacaná con una lava no hay chino yo en total respondido rмо de v allora que las no es sino y no es sino de nuestra misma que le bono es sino y porque se llamamos como chino y que la juzer debería tocan a bolta de nuevo es sobre bishman a nuestra misma revés y man ya que la barata que dice lo es peter no asesoropatulli beno le salvó hayan en la banan la banan dice que eso pintar Tengshir es un shinoi, mas lavar no es un shinoi. ¿Aquí el braita va a menos y va a ser el chameño? No. ¿El braita va a menos que ya... no? No, no tenemos la regla. Tenemos la regla que es el rebuy Shimon y el chameño, a la que es como el chameño. Tascrito en la braita, que no es muy difícil. Nosotros, nosotros, somos misnayos. Tenemos nuestra misnaya, y la misnaya es el chameño que dice, que libun, hayab, quiere decir que libun no es shinoi. Entonces, la misnaya es como rabará. Rabá Amar, habéhar Bishimón. Rabá dice, no tiene discusión. Es todo como Bishimón. Que dice, existe discusión mejora. Una barita, si libun es shinoi. Mas estamos hablando todo a libun de Bishimón. Tanto a nuestra misnaya, como a misnaya de julín, y ahí va el Bishimón que dice que no me estarece libun. Que dice que libun normalmente es shinoi. De lo que sea. Há de hacer una fúzze. Há de ser que es algo que depende. Si él es allá, tiene un trabajo llamado niputz. Una parte, una fase del proceso. Niputz bate alá para que separe los fíos. Y tem que faça eso con un pente. Escova. Con una escoba para pentear y separa los fíos. Cuando lo haces con Mastrek, con pente, ahí es un shinoi. Ahí no volta atrás. Mas si es apenas niputz, que es bater, eso no es un shinoi grande. Ahí lo cana. Es así. La fase bella. Si en lugar de usar un pente, usó la mano, lo debe shinoi colar. Ahí no es grande mudanza. Sobre eso se falou que libun lo cana. Cuando él no tenía separado con fíos, con Mastrek. Si fez con Mastrek y después lavó, ahí es shinoi. Entonces, la discusión no es sobre libun, es sobre... Antes del libun, tiene que pentear, separar los fíos. Todo eso depende de cómo lo haces. Si ese libun fue hecho después de pasar el pente, ahí es shinoi. Si fue hecho solo cuando separe con los dedos, ahí no es shinoi. El vijía barabí en el mar, hay que abrir el jibre, hay que abrir el cabrú. Depende también de qué forma lavó. Si lavó con agua apenas, eso no es libun. Mas si lavó con gofrit, él le fica más blanco. De tipo, un sabonete, eso que parece. Gofrit. Cándida, digamos. No, vijante. Entonces, ahí lava con un producto que fica blanco. Bien blanco. Eso es un shinoi. Mas apenas con agua sin producto, no es shinoi. Entonces, estamos diferenciando de dos tipos de libun. Ahora, pregunta que mara. Para el vijimón tenemos una contradicción. hasta el vijimón, hasta el vijimón, no es un shinoi. Libun es un shinoi. Estudamos aquí, el vijimón, la barata, me fala sobre libun. Libun no, y el vijimón dice, él me está listo. Entonces, el vijimón es un shinoi. El vijimón es un shinoi. Libun no, no hay vijimón. Y está claro que Tzeba es un Xenui mayor que Libun. Entonces, Koshiken para Rebishimón, que dice que Libun es Xenui. Debería ser Tzeba, Koshiken es Xenui. Y encontramos a Rebishimón que en Tzeba dice que no es Xenui. De Tania, Gazaz, Rishon, Rishon, Betzebao. Si le fue tosqueando poco a poco, menos la medida, y Itinshu. Otro caso, Rishon, Rishon, Betzebao, tosqueo poco a poco y fez fios. Rishon, Rishon, Betaragoo, o fez tecio a ropa. En Mistaref. Porque esas tres en Xenui. Tenemos aquí tres tipos de Xenui. Tzeba, Tzebia y Ariga. Rebishimón, veniudamos en Mishon, Rebishimón, Tzebao, Mistaref. En nombre de Rebishimón, discute sobre Tzebao. Y dice, si tosqueo y Itinshu, después de que tosqueo más Itinshu, Mistaref a la medida. Que Tzebao no es Xenui. Entonces, como posible. Vimos que Tzebao es una mudanza mayor. Así vimos en Chachamim. Koshiken para Rebishimón, que Libun es Xenui. Koshiken Tzebao. Amarabao, yelo, Kashiyao. Arabao, Nama, Libun, Rebishimón, 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 Rebishimón. Son dos versos de Rebishimón. Nunca, de la lógica que falamos a cerita. Encontramos que Libun, Rebishimón, es Xenui, Koshiken Tzebao. Es verdad. Eso, a Libun, de Chachamim. Chachamim a Libun Rebishimón, dice eso. Ahora, aquí en el barato, está escrito Rebishimón y Jehová, Libun Rebishimón. Que Tzebao no es Xenui. Entonces, con Chichén Libun, no es Xenui. Pero, cuando se habla con Rebishimón, es el propio Rebánán. Sí, pero hay otros chachamimones. Otros chachamimones. Esas dos versos de la Libun Rebishimón tenemos. Pero, en realidad, quien dice que hay Xenui, tanto Libun como Tzebao. Y quien dice que no es Xenui, también, tanto Libun como Tzebao. Porque con Chichén. No tengo la visión de Rebishimón. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esa contradicción? Esa es un Rebishimón. Él dice que el Libun es Xenui. Y Tzebao no es Xenui. ¿Cómo es posible? Es la inversa de Chachamim. Chachamim falaron lo contrario. Que Tzebao es Xenui, Libun no. No, Chachamim, está en la opinión de Chachamim. Ahora, Rebishimón, ¿por qué es inverso? De Chachamim, Tzebao, pero él viajó, le abiró a la idea de Tzebao. Imagíname, para Rebishimón es el valor de inversas. Libun, faló que es Xenui. Mas, Tzebao no es Xenui porque puede voltar al estado original. Él puede tirar la cor a través de Zafún. Así dice que Zafún es un sabón, sabonete. Puede lavar con sabonete y va a salir a tinta. Pero Libun no era de brío. Él va a llevar la cor a través de 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 la cor. Tienjir volita tres. ¿Esa cerró de Rebishimón? Sabo es el fracés. Sabión. Sabión. Sabión, ¿eh? Eso. Sabión. Y aquí no es explicar mejor. Sabión, piruja, Borit. Borit es el lenguaje moderno, sabonete. Entonces, ¿cómo es posible ahora? Explicamos a Ravishimón que el Cervo no hay que volver. Ahora volvemos a la primera barrita, o el Mishnah de Holid, que era el rabbanán, que te escribió que el Cervo no hay que volver, eso es como el rabbanán. Que el libro no era el Cervo y el Cervo no era el Cervo, pero cómo es posible. Entonces, si usted ahora dice que todo el Cervo puede tirar, está hablando de otro Cervo, un Cervo que no tira. Y el Cervo no es el Cervo, que el Cervo no es el Cervo, que el Cervo no es el Cervo, que era usado por personas que engañaban el Cervo. Dice que el Cervo va a castigar a aquellos que colocan el Cervo en el Cervo, porque el Cervo no es el Cervo, es difícil de conseguir. Pero hay otra tinta que es similar, llamada Calailán, que también es el corte gelet. Pero no sirve como tesis, pero esa tinta no sale, no va atrás, no da para lavar. Esa tinta que hablamos con el Cervo, que es un Cervo. Imaginame, también me llamaban con el Cervo de Calailán, si el Cervo es el Cervo, que tiene esa tinta. Más un Cervo normal que da para retirar, remover.